Una gran indignación provocó la expresión usada por el vicepresidente del Cabildo de Santa Rosa de Cabal en Colombia durante una sesión plenaria. Él dijo, y cito, la ley es como las mujeres se hizo para violarlas. Por supuesto que muchos se ofendieron con esta frase y así fue como respondió una concejal. Me disgustó mucho la frase porque es una frase, a pesar de ser de largot popular, es una frase que no debe ser utilizada en ningún tipo de sitio, ni público, ni privado, ni en casas, ni hogares. Ahora grupos de mujeres se están condenando a este comentario y también pidiendo explicaciones tanto al político como a su partido. Madonna en dos de sus giras, pero en el 2012 decidió enfocarse en la actuación y el resto es historia. Escuchemos. ¿Qué fue lo que más te atrajo de tu...